Hola, estamos en nuestro Facebook Live del veinticinco de abril de dos mil veintidós haciendo conciencia con Laura Rincón Gallardo. Bienvenidos hoy en la noche nuestro tema se llama dos terapias hermanas. Terapia de contención y constelaciones familiares. Y para esto me he permitido invitar a una gran experta en constelaciones familiares, fundadora y directora del Instituto Shalom en Culiacán, Sinaloa, México. Ella es Naytze Ramírez. Buenas noches Naytze, te doy la más cordial bienvenida. Me encanta que estés aquí porque vamos a tener un un lindo diálogo a partir de tu experiencia. Naytze está por certificarse ya como terapeuta de contención y acabamos de tener nuestro primer taller presencial online internacional para que la generación de Naytze junto con una segunda generación pudieran practicar, conocer, para vivir en carne propia y también para llevarse a su vida como terapeuta, la terapia de contención y poderla practicar con sus pacientes. Entonces Naytze, pues me va a encantar que nos compartas tu experiencia en ese taller. Arráncate como quieras, con lo que quieras. Fue realmente muy profundo, muy restaurador. Quiero compartir que yo tengo pues ya 19 años dedicada como paciente y como terapeuta a las constelaciones. He hecho diferentes formaciones de constelaciones desde Bergellinger, las fluviales, las reconstructivas y en mi labor profesional pues me dedico prácticamente a veces hasta siete días a la semana a las constelaciones y como lo comentaste hace ratito, el instituto está avalado por la SEP y lo pueden estudiar a nivel de licenciatura hasta doctorado. Y realmente Laura, estoy muy contenta como te lo escribí porque soy un testimonio de lo que se trabajó tan profundamente y de la diferencia que hay entre las maravillosas constelaciones de las cuales yo soy una enamorada y la terapia de contención. Ya tenemos muchos años de conocernos tú y yo, pero estas tres contenciones que yo viví como paciente te puedo decir hoy día que me tiene transformada en mi vida de una manera como no lo había sentido antes. O sea, no solo fue, no solo fue entenderlo, más bien fue pasar del entendimiento, aunque en constelaciones siempre decimos, no lo pienses, siéntelo, pero fue profundo, 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 profundo y restaurador. Por ejemplo, la primera que teníamos que hacer, que yo luego, luego dije yo quiero, fue la de reconciliación con mamá. A pesar de todas las terapias, bueno, soy educadora, maestra de educación preescolar, soy psicóloga, entonces a pesar de todas las terapias que había hecho, psicoanálisis, constelaciones, yo sentía que había algo entre mi mamá y yo. Y cuando ella se acercaba a cierta distancia mía, de manera instintiva y sin darme cuenta, yo hacía esto. Entonces, desde mi mente consciente, yo quería tener este acercamiento con ella y no podía. Cuando hicimos esta parte de la terapia de reconciliación con padres vivos o muertos, en ese momento mi alma se fue tan profundamente la hora que me fui al nacimiento. Y entonces ahí yo no podía nacer y no podía nacer y no podía nacer. Y después de estos días que pasamos juntos, yo vi a mi mamá y me lo y me lo confirmó. O sea, era una situación que ella me decía como con un destapacaños te tuvieron que sacar, dice. Entonces era la angustia que yo sentía, la pude identificar en el momento en el que yo fui acompañada y contenida para la terapia de la reconciliación con padres vivos o muertos. Ahí dije, eso es lo que yo siento en mi día a día, ¿no? Cuando se quiere acercar mi mamá y ayer platicando con otra terapeuta me decía, es que a veces no solo era con ciertas personas, era como tú poner una barrera porque cierta proximidad ya me generaba angustia. Entonces realmente fue maravilloso y restaurador que haya sido la primera que pude hacer, que pude vivir y bueno, en constelaciones decimos que la relación con la mamá es la relación de pareja. Y tuve la otra fortuna de que tú misma me acompañaste. Espera, espera, espérame, espérame, porque hay mucho que decir con lo que estás diciendo. Fíjate, estás corroborando a nuestras personas que nos siguen dos cosas. Primero, ¿cómo así como naces vives? Sí. El título que está en este libro que presenté en el último congreso que tuvimos, Cariño, Terapia, Quezana y Víncula. Yo les he platicado de qué manera a lo largo de los años en la en las especialidades de terapia de contención, cuando hacemos nacimiento en contención, los chicos, los participantes, platican de su experiencia y entonces viven porque la memoria corporal se activa y el cuerpo está sintiendo estoy naciendo o esa oportunidad de que tú te des cuenta de manera consciente acá y que entiendas cómo está conectado lo que viviste en tu nacimiento con lo que vives así como naces. Vives. Entonces me parece fascinante cómo nos compartes, gracias por compartir esto tan profundo y tan íntimo, que no nada más era la barrera con tu mamá, sino que era una barrera que incluso tus personas allegadas en el trabajo tuvieron la confianza de decirte es que también nosotros sentíamos esa barrera, ¿no? Sí. Una cosa que allí tú te diste cuenta gracias a esa terapia y qué fascinante es cuando la mente entiende una conducta que pues que tú eras consciente o no mucho de la barrera con la gente, pero con tu mamá sí eras consciente, ¿no? Segunda cosa que sucedió allí, una vez más nos damos cuenta que el primer vínculo y el más importante de la vida es con la mamá y va a ser el prototipo de todos los vínculos y a partir de y es el fundamento de la personalidad también del edificio que luego construimos dos pisos poco a poco, es una metáfora que tenemos en la especialidad, pero el fundamento del edificio es precisamente el vínculo con la mamá y si ese edificio quedó estructurado, estable y fuerte, el equilibrio del resto del edificio pues va a estar estupendo porque no está movilizándose el fundamento a nivel de relaciones, quiere decir que si ese fundamento, vínculo con la madre, quedó satisfactorio, así simplemente lo viví bien, lo palomeo porque lo viví en la satisfacción de mi necesidad de vincularme con mi mamá. Resultado, siempre hacemos un puente a la vida adulta, mi vínculo con mi mamá me dejó confianza y seguridad. Resultado, los vínculos posteriores van a fluir de una manera tal que me van a dar felicidad. Entonces, qué maravilla que ahora tú vas a seguir con lo de pareja, pero, pero bueno, espera, porque está fascinante tu, tu, tu testimonio. Entonces, queda claro cómo en una modalidad de terapia de contención que se llama reconciliación con padres vivos o muertos, debo de decir que a Naitzele sucedió algo que sucede uno en mil que su propio cuerpo dijo, aquí estamos protegidos, contenidos, seguros, confiados, vámonos mucho más allá que a que a donde esta terapia nos lleva. El objetivo de esta terapia no es ir para allá, para el nacimiento. Esa terapia se llama nacimiento en contención. Sin embargo, tu cuerpo debe haber dicho, número uno, nos matamos dos pájaros de un tiro. Número dos, hacemos trampa y aprovechamos esta terapia porque tú con tu mamá realmente tenías una relación satisfactoria, pensaría yo dentro de lo que cabe, pero estaba faltando este eslabón de la cadena. Y entonces fue maravilloso como tu cuerpo dijo, aprovechamos esta terapia, nos vamos a ese momento de tu vida en donde quedó una herida emocional profunda, que es esta sensación, este parto traumático con sufrimiento fetal, que te generó una distancia con mamá. Porque en lugar de haber nacido en la polaridad del amor, sin separación, llegando a escuchar los latidos, seguramente naciste tan lastimada, que no te dejaron en el apapacho con tu mamá, que de todas maneras nunca dejan. Seguramente te alejaron y te llevaron muy lejos, ¿no? Pero lo que quiero llegar es como aquí se lastimó el vínculo entre tú y tu mamá. Allí hubo sufrimiento de las dos y el sufrimiento, recuerden ustedes, que no une. El sufrimiento aleja, se para y es esa distancita que tú siempre, que no podías superar porque quedó grabada en tus conexiones neuronales y en tu alma. Entonces, qué maravilloso como te diste cuenta también que este parto traumático fue el causante de esa distancia. Primero con mamá y luego con las personas que te querían llegar demasiado cerca, ¿no? Todo eso salió en una sesión que duró una hora y media. Sí, y además, y además, Laura, tengo que confesarte que me sentía muy culpable. O sea, por tantos años de terapia, por ser la maestra formadora de tantos terapeutas, por las comprensiones que sí tenía, de sentir esa angustia cuando yo la tenía cerca a ella. Entonces, te hace sentir culpable y un hijo, bueno, una hija malagradecida y aparte si la madre en constelaciones, relación de pareja, abundancia, felicidad, ¿no? O sea, todo eso como tú nos has enseñado, la bola de dolor atorado y que no era, no era de ninguna otra manera, sino a través de esta terapia de contención, porque pues el campo se abrió y el alma dijo, esto ya lo has trabajado y es todo a donde me fui. Ahora sí que nunca jamás lo había trabajado. Claro, porque te recuerdo que en la terapia de contención no nos pasamos sesiones y sesiones hablando y hablando y hablando. La terapia de contención detecta dónde está el dolor y hace así, ¡pac! Sí. Y allí, allí va directo. Y es tan doloroso que por eso se llama contención, para que el cuerpo se anime a ir a ese lugar tan profundo y doloroso, necesita sentirte acompañado, protegido, confiado, seguro, con un cuerpo cercano que te contiene. Entonces, sí, en esa cercanía del abrazo, y ahí está la genialidad de Yirina Precob, si ponemos a la persona abrazada, el cuerpo, la mente y el alma van a decir, así sí voy, porque no estoy solo. Otra vez no, otra vez sola, ¿no? Exactamente. No me la voy a arriesgar a volver a vivir eso solo, ¿no? Sí. Y fíjate que esta confianza, esta seguridad, me permitió hacer el abrazo de despedida de la expareja, la contención de despedida en la que tú me acompañaste. Que también, dicho sea de paso, lo había constelado, y lo había constelado, y lo había constelado, y según yo ya lo había entendido aquí y aquí, pero había dificultades en mi memoria corporal que no tenía consciente, y que a pesar de las maravillosas constelaciones, tampoco había salido. Entonces, fue tan bien como el primero, muy intenso, muy que me pude vaciar, lo pude poner fuera, y toda mi memoria corporal dijo, ya, suficiente. Así como lo describes, lo, lo, a mí me encantan las metáforas, porque es una forma sencilla de explicar algo complicado. Yo lo, lo siento que era como una nata pegada en tu cuerpo, en tus células, neuronas, y sobre todo en el corazón, pero una nata de la polaridad del dolor, no del amor, ¿no? Y entonces, a ver, esa nata nos lo acabas de decir, ¿cuántas veces constelaste ese tema? Pero, pero, pero Ver Hellinger lo dijo, en las constelaciones no, no se llega a la profundidad de dolor, ¿cómo si hay quince personas sentadas? ¿Cómo? Necesitas una hora y media mínimo, necesitas que te abracen. Eso no sucede en una constelación, y ahorita vamos a explicar cómo se, se van a ayudar una a la otra. Pero bueno. Y además, y además, tu memoria no se abre a eso, o sea, como trabajas la parte del sistema, de las lealtades, de los pendientes, o sea, el alma no se abre a esos eventos donde yo cito que, tanto en el, con mi mamá, como con este, todas las emociones, o sea, también la rabia, también la tristeza, y también el miedo, que luego ya siendo el de abrazo de duelo, la contención de duelo, pues lo comprendí también, porque ahí viene el tema también de papá. Entonces fue como la trilogía perfecta que yo en mi mente. Pero quédate en la expareja todavía, no te nos adelantes, porque entonces yo te quiero preguntar. Bueno, y platícanos así muy despacito, en movimiento, como de lupa, este, ¿qué fue sucediendo en tu cuerpo y en tus sensaciones y en tu corazón después de la, de la despedida de la expareja? Mi mente, mi mente decía como la canción de Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació para mí, y como soy feliz con lo que hago, ser maestra, ser terapeuta, ser directora, ser mamá, ser abuela, una pareja en mi vida, lo más alejado que el sol, y yo les decía, cuando mis alumnas me decían, no maestra, es que si tú no quieres, pues qué esperanza para nosotros. Entonces les decía, tiene que llegar y ponerse aquí, y a la hora que volteé, ¿no? Esa sorpresa, Laura, y eso pasó casi mágicamente. O sea, no me di cuenta en qué instante apareció y la sincronía y la profundidad desde un lugar diferente. Una relación de pareja lograda en equilibrio, como sistémicamente yo no la conocía, ni mis papás. O sea, ¿estás diciendo que te llegó ya otra pareja? ¿Es lo que nos estás diciendo? Ay, te lo brincaste, a ver, yo te dije, ve, pasos de lupa. No, hombre, te fuiste muy rápido, a ver, a ver, dices, nada más apareció aquí, a ver, pero no, 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 detalla, detalla. Es que yo no, es que yo no lo había visto por justamente ese dolor y ese miedo, no, que no, no. O sea, entonces, cuando haces este movimiento tu alma, pues, como me desconecté de poder sentir a la mamá, eso me pasaba en la cotidianidad. Entonces, qué bueno que fue el primero, el de mamá, para luego después realmente poder tocar el profundo dolor, miedo, enojo, rabia, tristeza, poder despedirme. Y entonces ya sin eso se te abre el alma y la visión de una manera diferente. Y entonces poco a poquito, bueno, poco a poquito, ni tan poquito, porque ¿qué tenemos? ¿Un mes? Salimos el 9 de marzo, ¿no? Sí. Ocho, 9 de marzo. Poquito más. Sí, y entonces fue así como de verdad muy sorprendente. Ya había, pues, no, no lo conocí después de, pero, pero no había esas ni ganas, ni deseo, ni oportunidad. Entonces, realmente fue mágico, maravilloso y desde un lugar ya del amor adulto diferente, que eso es importante también. Cuando no has trabajado esta parte de la contención, perdón, de reconciliación con padres vivos o muertos, lo estás viviendo desde el amor infantil. Entonces, mis relaciones de pareja eran desde el amor infantil. Y cuando ya recuperas a la madre, ¿no? A través de la maravillosa terapia de contención, entonces ya tu relación de pareja es de adulto a adulto. Y es algo, Laura, ya la, a mis 56 años, te lo puedo decir que es la primera vez que lo vivo así. Sí. Oye, es eso que se llama plenitud, ¿a poco no? Sí, sí, absolutamente desconocido. O sea, como lo habías leído en, bueno, lo había leído en los libros, cuántas veces los órdenes del amor en la relación de pareja, en el momento de dar clase, pero una cosa es aquí y otra cosa es sentirlo y vivirlo como una realidad. Y eso, y eso ha sido impactante poder decir si es real y si lo estoy viviendo desde el amor adulto. O sea, en resumen, estás en ese estado maravilloso de plenitud que se llama enamoramiento y que es lo máximo. ¡Guau! ¡Guau! Se te ve en la cara, Naice. Bueno, pues acabas de decir algo de una profundidad inmensa, pero lo dijiste muy de pasadita y yo lo voy a agrandar un poco, dijiste. Cuando ya la mamá está en su lugar, porque yo he platicado mucho aquí en estos Facebook Lives, qué importante es no irte al amor-enamoramiento, pero ciego, en el que tu niña interna lastimada grita, sí, este es el bueno, este o esta, esta ahí, agárralo, 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 porque él o ella te van a llenar el hueco que te dejó mamá, y entonces sí, fracaso programado, ¿no? Porque entonces, pues sí, la plenitud dura un ratito, pero a la hora que comienza la exigencia del niño o la niña carente, abandonada, lastimada, o con un parto como el tuyo, entonces está la exigencia de no me dejes, ¿a dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién vas? ¿Cuánto te tardas? ¿Y por qué miras esas piernas? Y ya no me quieres, y entonces, a ver, la otra pareja verdaderamente se va por piernas, porque, porque, porque si pudiera diría, oye, oye, yo no me vine a casar contigo para llenarte el hueco que te dejó tu madre, no, no va por ahí la cosa, porque el matrimonio no está hecho para niños, que yo digo que se la vive en el dientero peleándose por los juguetes, que equivale a la lucha de poder, ¿no? No, el matrimonio está hecho para adultos con la condición de que sean adultos, hayan llenado sus huecos, carencias y heridas que mamá o papá dejaron, y entonces, qué maravilloso lo que nos compartes, porque además en la secuencia, así están programadas las terapias de contención, primero vas con mamá, que caramba, si no, ¿no? Y luego resulta que ya que llenas el hueco de mamá, con una sesión, llega la despedida de la expareja, y además sucede otra cosa importantísima, esa nata que impregnaba tu corazón, número uno, no podía atraer a otro ser adecuado, afín a ti, yo siempre digo, ¿cuál es el bueno? El que sea afín a ti, porque si es un príncipe maravilloso, sí, pero no es afín a ti, ¿para qué te sirve el príncipe? ¿No? Se quitó la nata, y tu corazón, usando, sigo con mi metáfora, irradió una luz que atrajo al hombre afín a ti, porque es del adulto ya, adulto como tú, entonces son dos adultos afines, y entonces sí, la felicidad se instala a todo lo que da. Te felicito, Naitse, no hay estado más maravilloso que ese en el que tú te encuentras ahorita, y que mucha gente quisiera, pero pues qué padre, qué lindo, no, no se dice padre, qué lindo que les estamos enseñando el camino que es accesible a todos los seres humanos que quieran sanar, no necesita ser terapeuta de contención como Naitse, sino que esto está hecho para toda la humanidad, por eso se llama hacer conciencia a nuestro life, porque queremos dar a conocer lo que ayuda para ser felices. Y fíjate qué importante, porque entonces, la comprensión de que de mi niña herida, solo yo me puedo hacer cargo, y cuando no lo has vivido, te estás relacionando desde ella, y que alguien la sane, y que alguien la ame, y que alguien la acompañe, y que alguien la escuche, cuando la propia niña está como la muñeca fea, escondida por los rincones, y que de quien no te haces cargo, justamente eres tú mismo. Entonces, a través de esto, poder comprender esa parte. Si al otro, tú le sacas el niño, la niña herida, ¿qué va a hacer? Te va a lastimar, te va a volver a golpear, porque entonces es de niño herido a niña herida, y que se genera mucha violencia, mucha destrucción, ¿no? Y cada vez la autoestima más hacia abajo, y no te das cuenta, Laura, hasta que lo puedes vivir, y hasta que tu cuerpo lo logra sanar. Claro. Claro, porque estás mandando a la parte tuya más lastimada, a que se relacione, como si fuera adulto, entre comillas, pero no es adulto. Entonces, yo tengo una experiencia muy hermosa que me acaba de reportar un paciente, por cierto, español, y está trabajando muchísimo con su niño interno lastimado, ¿por qué? Porque tiene una relación de pareja, y ahí estás, el espejo que te refleja continuamente de qué pie cogeas, o sea, ¿cuáles son tus heridas? Y me reporta que, así en un mensajito de cosas, empezó a sentir celos en una reunión, porque su chica estaba, pues muy amistosamente platicando con un amigo de él, y él sintió celos, y en lugar de hacer un pancho espantoso, como decimos en México, un drama, o hacer el ridículo, ¿qué crees que hizo? Me pareció fascinante. Fue a casa de su mamá, y le dijo, mamá, esto lo puede hacer un adulto consciente, mamá, me siento lastestimado, ayúdame a darle un abrazo a mi niño interno. Y la mamá, fascinada, porque ahí a los padres reales, les damos la oportunidad de retomar lo que hace 40 años no se pudo, por la razón que sea, hay miles de razones, no se pudo, no te pude dar amor, no sabía yo qué importante era el abrazo, la cercanía, el amor, la calidez y la mirada, no sabía yo, pero ahora 40 años después, a la mamá se le da la oportunidad, porque llega el hijo de 40, que sabe muy bien que el hueco, no se llena peleándose con la novia, se llena acá con la mamá, qué oportunidad, la mamá vivía en el mismo pueblo, él llegó con el despecho de celos, salió terapiado por la mamá, que con un abrazo le sanó, lo que estaba volviéndose loco con la novia, que él identificaba muy bien, que era su niño interno lastimado, y bueno, vamos a explicar que el manejo del niño interno lastimado, es algo que también, oye, es una buena idea, que pudiéramos hablar, o pudiera volverlo a retomar, aquí en estos lives. Y claro, lo importante de yo hacerme cargo de ella, porque en el caso que tú comentas, afortunadamente, que no es muy común tampoco, Laura, las mamás no están disponibles, porque tienen su propia niña herida, y entonces, cuando tú te acercas a mí, me lo pides, me estás reactivando mi propia herida, que yo no sé qué hacer con ella, y lo que he podido compartir con los pacientes, es que de ella, solo te puedes hacer cargo tú, o del niño de la pareja, solo la pareja, porque si te muestras desde ese lugar, recibes más violencia, y además otra cosa importante, necesitas estar en una etapa de restauración, para aprender a pedir, porque de otra manera, como lo que recibiste fue rechazo, fueron golpes, fue insulto, voy a pedir, muchas pacientes me dicen, no, es que si yo se lo pido, ya no tiene chiste, o sea, quieren que desarrollen la adivinación, la pareja, y te dé justo lo que necesita, sin pedirlo, y entonces, el niño herido, hace berrinche, la adulta, o el adulto, ya pide lo que necesita, porque el otro no, es adivino, oye, justo en el live anterior, decía yo, que las adivinanzas, pertenecen al mundo infantil, los adultos, no nos andamos, adivina, te voy a decir una adivinanza, de adultos, no se nos ocurre, pero mis nietos, todo el rato me lo dicen, entonces, es el mundo infantil, no esperes que, que te adivine tu pareja, tiene muchas cosas en que pensar, para estar pensando, en que necesitas, es de adultos pedir, exactamente, muy bien, bueno, seguimos, con cuál vamos ahora, la del duelo, felicidades por el nuevo amor, gracias, gracias, sí, sí, llena de alegría, comparto tu alegría, gracias Laura, pues fíjate que, a mí me pasó algo, en mi cuerpo físico, que a pesar de que hacía, y hacía, y hacía cosas, tampoco se podía sanar, y fue a partir de que, se murió mi papá, según yo, también, ya estaba en el lugar, de la hija de mi papá, y entonces, ya lo había yo constelado, ya lo había yo trabajado, y como pude tener, una buena relación con él, decirle todo, y si yo necesitaba, un abrazo con él, iba y se lo pedía, y me lo daba, y me escuchaba, y platicábamos, y hasta que hice, esta contención de duelo, me di cuenta, porque ahí salieron cosas, muy profundas, que me compartió, una de las, de las egresadas, de aquí del Instituto Shalom, que estuvo viéndolo, y me decían, es que la voz, se te transformaba, de niña de tres años, a la adulta, cuando él se murió, y otra vez, de la niña de tres años, y ese dolor, y esa tristeza, y cuando estás ahí, no te das cuenta, cuando la compañera, que me ayudó a hacerlo, me dijo, ¿por qué lo quieres hacer? y le dije, porque yo, tiene mucho que no lloro, de hecho, cuando él se murió, yo no lloré, entonces, apenitas iba empezando, la terapia de contención, para trabajar el duelo, con mi papá, no tenía ni tres minutos, y yo ya estaba, realmente, llorando, y pudiéndolo sacar, y entonces, no me acordaba, o lo había bloqueado, para que no saliera el dolor, y yo lo hacía, para abajo, que a los tres años, ellos se divorcian, y entonces, yo me quedo sin ese amor, tan importante, que era para mí, y en una constelación, la consteladora, me dijo, pero si te enamoraste, de tu papá, y lo tuviste, ¿por qué entonces? Justo por eso, porque si estás así, y de pronto, nadie te explica nada, y de la noche a la mañana, te cambias de ciudad, y no lo vuelves a ver, por años, eso también, no, aparte de, no quiero ser canaria, porque, si el primer amor de mi vida, como decimos en constelación, lo tuve, me miraba, llegaba él de trabajar, vivíamos en la playa, me abrazaba, y yo le decía, llévame a mi alberca, y mi alberca era el mar, y de pronto, todo ese cuidado, y esa protección, de la noche a la mañana, nadie te dice, ¿qué pasa? ¿lo pierdes? no gracias, yo no quiero volver a abrir mi corazón, a ningún hombre, porque me puede hacer esto, eso, no lo, no lo había yo sacado, desde esa tristeza, y entonces decirle, cuando se murió, porque fíjate, nada más lo fenomenológico, él se muere, cuando el Instituto Shalom, cumple 15 años, el mero día, de los 15 años, cuando, cuando yo llegué a Culiacán, su idea fue, ¿por qué no pones una clínica, y una escuela? Que esa es la parte terapéutica, y la parte académica, entonces, era como, bueno, ya lo tuve, estuvo en el nacimiento, de mis hijos, de mi primer nieto, ¿no? sin darme cuenta, que en realidad, era otra vez, la niña de tres años, la que lo había perdido, y cuando se murió, otra vez, me volviste a dejar, entonces, lo maravilloso, de que te acompañe, la terapeuta, y que te acompañe, la otra persona, que te ayuda, a esos botoncitos, que tú tenías, en pausa, activarlo, para, poderlo poner afuera, reconocer, y ahí también, fue miedo, enojo, tristeza, enojo y tristeza, muy fuerte, y el miedo, ¿dónde está ahora? ¿quién me va a cuidar? Cuando sentí, ese cuidado, y esa protección, que sí tuve, de mi papá, esos primeros años. Qué fascinante, qué doloroso, ¿no? Fíjate, es trágico, cómo, al tomar los padres, ese tipo de decisiones, no se les ocurre pensar, qué, qué irán a sentir, los hijos, ¿no? Toma sus decisiones, uno va para acá, y el otro va para allá, pero nadie se sentó, a explicarte, la gran frase, de constelaciones, dejamos de ser pareja, pero nunca dejaremos, de ser tus padres, ¿no? Estaré lejos, pero, te llamo por teléfono, no te olvidaré, te llevo en el corazón, mándame dibujitos, nos escribimos, mantenemos un hilo de contacto, ¿no? Pum, se te cortó el contacto, y esa fue una herida emocional, que matizó una vez más, tus relaciones de pareja, porque, a ver, un abandono de este, de esta magnitud, no me arriesgo, ni siquiera, a acercarme a él, porque no podría yo volverlo a vivir, ¿no? Y aquí vemos muy claramente, como una situación del presente, hace como un relámpago, y va y toca, la herida emocional original, de tus tres años, ¿no? En plena, etapa del enamoramiento, con el primer hombre de la vida, que es el papá, y ese primer amor, se te va, y entonces, qué maravilla, poder entender para ti misma, ¿por qué tú te, te racionalizabas, y decías, no, ¿cómo con la vida que yo tengo, tan plena, porque nos mencionaste una, un abanico de actividades, y cosas que tienes? ¿A dónde acomodo un hombre? A ver, ¿dónde lo coloco? ¿No? No cabe, no cabe, y con la vida que tengo, y los hijos, y los nietos, y la mamá, etcétera, ¿a dónde va a ser su lugar? No cabe en mi vida, o sea, ¿cómo nos damos explicaciones, muy inteligentes, para que todo el mundo dice, ay sí, no tiene toda la razón, ¿a dónde metí un hombre en Aitché, por favor? Y mira, ya apareció, y ya llegó a acomodarse, a donde le toca acomodarse, que es tu pareja, que es lo que te faltaba, ¿no? Sí, y no querer volver a tocar la herida, entonces, esta herida, la vas llenando con los hijos, y la vas cubriendo con el trabajo, y con otro trabajo, y con otro trabajo, y como mi niña fue muy lastimada, entonces, ¿qué estudio primero, Laura? Maestra de educación preescolar, y luego, ¿qué estudio? Pues psicología, y entonces, ¿no? Pues trabajar, en Shalom, trabajamos con los niños desde tres años, desde tres años, hacen sus constelaciones, y esa conciencia de en realidad, ¿a quién quería yo salvar y restaurar? Pues a mi propia niña, y como dice, se va uno haciendo las ideas, y en lo real, pues te vas llenando de trabajo, que me encanta, que me apasiona, que soy muy feliz, estar creando, ayudando, generando, ¿no? y aparentemente, lo que yo les digo siempre a los alumnos, tus historias mentirosas, no, no tienes tiempo, ya, listo, ya eres madre, ya eres abuela, haz tu vida, te van a quitar libertad, espacio, y puras mentiras, el diablo, Laura, porque no es cierto, hasta que te das cuenta, ahora sí que como tu libro, ¿de dónde viene mi dolor? entonces el dolor ya se transforma, y entonces ahora cuando ella se pone a mi edad, en la relación de pareja, yo la abrazo, y le digo, él no te va a hacer daño, porque yo ahora te cuido, y ya no va a ser desde ella, que va a llevar la relación de pareja, lo que a ella le hace falta, yo aprendo a escucharla, estar con ella, amarla, ¿no? Claro. Y solo hice tres de las nueve, por eso yo quiero más. Ah, claro, porque entonces vamos a explicar que hay nueve modalidades de terapia de contención, las cuales, este live es una continuación del anterior, el anterior con Coquis, la directora de vincular en Durango, explicamos cada una, entonces, en efecto, lo lindo de ahora, que nos complementa, es que Naitse nos está hablando en carne propia, de la experiencia con tres, le faltan seis, pero bueno, a lo mejor, no tienes necesidad de reconciliar con el hermano, no tienes necesidad de sanar el aborto voluntario, en fin, pero hay muchas que tú puedes elegir, oye, voy a aprovechar para enseñarte algo lindo, de lo cual me enorgullezco, Naitse, y yo no sé si tú sabes, fíjate que el de dónde viene mi dolor, que lo acabas de mencionar, mira la versión en polaco, ¿qué te parece? ¡Qué maravilloso! Y le pusieron un árbol en polaridades, mira, seco desde un lado y verde del otro, y lo hicieron más gordo, yo no sé a qué se debe, que lo hicieron más gordo que en español, pero bueno, estoy muy contenta, porque era para comenzar la formación ahora en abril, pero a ver, se nos vino la guerra, y goodbye formación, porque pues no se puede, Polonia está ahí juntito a la guerra, entonces vamos a esperar seis meses, a ver qué sucede, bueno. Pero qué bonito, porque así se vive uno antes, como ese árbol ya seco, y con la tierra árida, árida, y no te das cuenta, hasta que te vuelves el árbol, que ya empieza a dar frutos. Claro, claro, porque fíjate, ahorita me pones a pensar, que el premio mayor, y el premio final, es estar en pareja como adultos, porque entonces, ya no hay las conductas infantiles, que arruinan la vida de pareja, y el amor, y que acaban con el amor, ya está uno en la polaridad del amor, primero yo, conmigo, con mi niño interno sanado, yo adulto, me consigo otro adulto, y entonces, ahora sí a disfrutar la vida, compañero, porque es lo que nos toca, ya le trabajamos mucho, a todo lo anterior, la tierra la abonamos, el árbol floreció, y entonces, sí, además, de todo lo que has construido, detrás de ti, que ya nos mencionaste, que es un mundo, más el premio mayor, ¿qué quieres más de la vida? Pues ya tienes todo, ¿a poco no? Sí. Qué hermoso. Y ahora, fíjate que lo que, perdón, ahora lo que me pasa, como, como, terapeuta, desde constelaciones, es que cuando vienen los pacientes, a una sesión individual, yo inmediatamente digo, después de la constelación, esta contención, y después de la constelación, esta contención, porque ya que lo vives, y te sientes como digital, viste en esa plenitud, que te asusta, porque es algo tan nuevo, aunque tienes 56 años, en mi caso es, no, no sabía que esto se podía sentir, y no sabía que esto se podía pensar, y no se podía que esto se podía hablar, o sea, en esa sincronía del yo adulto, con el yo adulto, puedes hablar, puedes sentir, cosas, que estaban congeladas, transgeneracionalmente, entonces, lo importante de primero, mirar, esa lealtad hacia atrás, poder reconciliarte, y luego, ayudarle, grandemente, a tu memoria corporal, por eso, yo me acuerdo, no sé, en qué año fue, Laura, el de encuentro de dos terapias, que fue algo maravilloso, en Cuernavaca, que tuve la bendición, de poder ir, sí, pues hace 20 años, que el Instituto Precop, ya tiene 22 años, y esto estábamos muy nuevecitos, fue la primera vez que, no, Yirina vino, y ya había venido antes, pero ahí conociste a Yirina, ¿no? Y desde entonces, hemos estado queriendo, desde el Instituto Precop, abrir los ojos a todos los consteladores, miren, aquí hay algo más, que hay que hacer después de la constelación, porque, ¿por qué será, Sácame de una duda? que los consteladores, yo no he logrado, mira, 22 años, y no lo he logrado, que los consteladores, abran los ojos, a lo que hay que hacer después. No, ahorita, ahorita son ocho, de Shalom, en la formación de terapia de contención, de esta primera. Pero nada más es Shalom, el único lugar, que ha accedido, abrirse, a la claridad y comprensión, de que después de la constelación, falta un paso, que es lo que nos acabas de platicar. Porque necesitas vivirlo, yo estoy segura, ya tenemos la primera generación presencial en Culiacán, y yo estoy sintiendo que ya vamos a tener la segunda presencial también, porque estas que estamos viviéndolo, la gente está así como, maravillada, y entonces si lo empiezan a vivir los pacientes, y los otros agresados, va sembrando, va sembrando, va sembrando, realmente Laura, fuimos una gran mayoría de Culiacán ahora, tanto de la primera, como de la segunda. te digo que nada más es Shalom, en donde la semilla ya floreció, y se volvió un super árbol, ya estás viendo a futuro, una formación presencial, pero en México, no hay un solo centro, que haya tenido esta cultura de Shalom. vamos contagiándolos, vamos contagiándolos más que el... ayúdame, claro, ayúdame, porque, y este, este live, este live, va a abrir los ojos, a muchos consteladores, yo espero. Y sabes que me di cuenta también, que está mal, ay, hasta se me cerró la garganta, que esté mal, que me pongas de referente, pero yo he procurado, ser muy responsable, en mi proceso, y siempre les comparto a los alumnos, y te vas a dedicar, a dar la ayuda, desde los órdenes de la ayuda, que nos enseñó el maestro Bergelinger, tienes que estar viendo tus temas, y tus dolores, y tus heridas, y digo yo, si con todo, y cuánto tiempo tenemos de conocerlos, tú y yo, no fue fácil para mí, no fue fácil, ¿por qué Laura? Por el miedo a tocar el dolor, es un miedo muy grande, desde la buena conciencia, sales así, mira, entonces, ya que lo vives, y que dices, como una vez me dijo una paciente, que constelamos su dolor de cabeza, de 20 años, ¿y ahora qué voy a hacer sin mi dolor de cabeza? Y si me vuelve, y si lo vives una semana, y si lo vives dos, y si lo vives tres, y si como nos enseñó el maestro Bergelinger, a través del encuentro de estas dos terapias, cada día te vas sintiendo un poquito mejor, y un poquito mejor, nos tenemos que volver contagiosos. En el bienestar, y en la felicidad, ayúdame al contagio, ayúdame porque, yo tengo contados los consteladores que se han formado, y que han descubierto esto, pero a nivel de centros, institutos como el tuyo, ninguno me ha invitado a, Laura, ven y platícanos en qué forma la contención complementa la constelación. Vas a ver que va a haber un par de aguas, y no te vas a acabar tanto trabajo. Bueno pues, pues ya, ya está, este super live, que, que ya está por terminar, creo que va, va a lograr ese objetivo. Porque, realmente la invitación a todos los consteladores, de que se den la oportunidad, como tú nos lo tienes en la formación, primero vivirlo, porque no puedes tú, llevar la herramienta al paciente, si no lo has vivido, y si no te has dado cuenta, igual que la constelación, antes de la constelación, después de la constelación, y ya que constelaste, entonces la contención, realmente, ¿no? Exacto, fíjate que, es triste decirlo, pero, hemos tenido muchas experiencias, de personas, que llegan a Precop, diciéndonos, pues hice una constelación, ya ni pregunto dónde, porque ya no me quiero ni enterar, y me mandaron a mi casa, y yo me dije, ¿y qué sigue? No, 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 tú observa tu vida, cómo va a cambiar, pero, ¿y qué hago con el dolor, que traigo en el alma, que me abrieron una caja de Pandora, en la constelación, y me mandaron a mi casa? Llegaste a buen lugar, amiga, porque aquí es precisamente, donde te vamos a ayudar, a que ese dolor, tan hondo, que te diste cuenta, en la constelación, que cargas, transgeneracionalmente, de todas las generaciones, sale aquí, con la terapia de contención, pero, pero es triste saber, cómo la constelación, que es tan maravillosa, yo también las adoro, abre ese cofre de dolor, y mandan a las personas a su casa, eso es una realidad. Yo creo que, yo creo que algo importante, que hace falta, explicar en las constelaciones, que necesita ser un trabajo terapéutico, una constelación, Laura, con todo respeto, lo digo, en los 19 años, ya del instituto, que cumplimos en enero, no es suficiente, por muy maravillosa, y espectacular, y profunda, necesita ser un proceso terapéutico, porque si no, igualito, te vas con la herida abierta, y ese es el peligro. Bueno, pues, pues yo estoy segura, que ya logramos, redondear la relación, de, de una, de una cosa con otra, y bueno, en corto, quisiera yo decir, por qué no podemos hacer una contención, sin antes haber hecho, una constelación, porque ahí está la necesidad también, de la contención, cómo necesita, primero, la persona, ver el panorama, familiar, y transgeneracional, de por qué, no puede amar a su marido, de por qué, el odio, que no logra convertirse en amor, de por qué, está cargando, un peso, que no le permite ver a sus hijos, todos esos motivos, que a la mente, le dan una explicación, y también mucho, se acomoda en el alma, porque entregas cargas, que no te corresponden, honras a los padres, les das un lugar en el corazón, entiendes, por qué no te pudieron dar, más amor, más presencia, más cariño, porque tampoco, lo recibió de su papá, o de su mamá, y mil explicaciones más, todas maravillosas, entonces es tan importante, por ejemplo, en una contención con niños, si la mamá, no le ha dado un buen lugar, en el corazón, al papá de ese niño, del cual, sufrió violencia, se divorció hace 20 años, etcétera, etcétera, primero, la tenemos que llevar, a hacer la constelación, para que vea, qué le pasó a ese hombre, que ella eligió, que curiosamente, fue una repetición de su papá, como ya sabemos, de lo conocido, y primero, tiene que ir a despedirse, de esa expareja, porque no puede ir, a hacer la contención, al hijo, en rabia, con el papá del hijo, porque el hijo, está representando al papá, en la contención, entonces, nunca van a llegar, al amor, jamás, y nadie va a entender, por qué, por eso, la constelación, es absolutamente, indispensable, si no, la contención, no llega al amor, que es el final, feliz, de la contención, y que nosotros, como terapeutas, lo garantizamos, vas a llegar, al amor, al final de tu sesión, y ese es el premio, porque hay que atravesar, el túnel del dolor, que es largo, frío, negro, y oscuro, para llegar, a la luz, a la liberación, y al amor, si no lo atraviesas, y para eso, es el abrazo, para que te sientas, acompañado, ¿no? Y como terapeuta, es maravilloso, porque tú sabes, muy bien, que ese paciente, acompañado, va a ir hasta el final, ¿no? Y entonces, es hasta entonces, que esa mamá, ya está lista, para ir a hacer contención, al hijo, y que le pueda decir, al hijo, en la contención, lo que tienes, de tu papá, me gusta en ti, me gusta tu pelo negro, me gusta que eres bueno, para los deportes, me gusta que eres bueno, en las matemáticas, que tienes las rodillas, chuecas, eso es de tu papá, y me gusta mucho, en ti, y si un día, te quieres parecer, a tu papá, yo estoy de acuerdo, que la mamá, pueda ver el fondo, del alma, y con sinceridad, decirle eso al hijo, es tan liberador, para el hijo, como no va a llegar, al amor, con esa mamá, que por fin, le da permiso, de amar al papá, ¿no? Y también, ahí nos llevamos, la constelación, a la contención, porque el niño, no asiste a la constelación, obviamente, porque tiene cinco años, ¿no? Pero la mamá, que ya lleva todo el movimiento aquí, se lo va a transmitir al hijo, abrazándolo, ¿no? Entonces, ahí está, donde se necesitan una a la otra, intrínsecamente, y no las podemos separar, son dos terapias complementarias, hermanas, y yo diría, gemelas, ¿no? Sí, realmente, realmente, primero necesitas, restaurar la memoria del sistema, yo así lo explico, en la constelación, restauras la memoria del sistema, estás atrapado en una cueva, y te quitan la piedra, pero si sales lleno de dolor, te lo vas a llevar, aunque ya no estés encerrado, entonces, ya hiciste la constelación, ya quitaste la piedra, pero ahora a través de la contención, porque me dicen los pacientes, sí, Neite, ¿y ahora cómo le hago? ¿y ahora qué hago? ahí viene esta parte de la contención. Qué bonita tu metáfora de la piedra, me gusta mucho, ¿me la prestas? Me encanta, ya no hay piedra, pero te lleva el dolor encima del cuerpo todavía. Sí. Está preciosa. Muy bien, Aiche, bueno, pues ya casi llevamos una hora, que es lo que dura nuestros lives, entonces déjame primero agradecerte, porque pues fue un placer para mí este diálogo, en donde somos expertas en las dos cosas, ya estamos disfrutando yo más años que tú, pero tú ya estás comenzando a ver como en Shalom, ya se infló los productos a disposición de tus clientes, por llamarle términos de tienda, ya tienes el ramillete completo de las dos terapias complementarias, y eso va a hacer que Shalom brille así, que se va a ver desde el universo, desde allá, desde lejísimos, como satélite Shalom, un centro de energía maravilloso. Me llena de alegría, porque después de Pre-Cop, Shalom va enseguida ofreciendo este paquete complementario de dos terapias. Pues muchísimas gracias a ti, Laura, por no solo darme los conocimientos aquí, ni la estructura aquí, sino acompañarme a esta nueva realidad en mi vida. Pues nos agradecemos las dos porque, ah, cómo disfruté esta platica contigo, Ana Itze. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy en la noche. Recuerda, mañana martes, este Facebook se mueve al YouTube. se llama dos terapias hermanas, constelación familiar y terapia de contención. Si estás en Facebook, síguenos. Si nos pones tus mensajes, que siempre yo me encargo de contestar, porque me encanta leerte. Yo mañana con mucho gusto te leo. Y si nos sigues por YouTube, pues suscríbete, y aquí estamos cada 15 días contigo. Haciendo conciencia, acuérdate, queremos que el mundo mejore, y que la violencia termine, porque ya vemos que esta violencia no acaba nunca. Gracias, mil. Buenas noches. Y que sean felices, así como somos Maite y yo. Bye.